Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos, a todas, a todes. Bueno, está picante el debate político en la Argentina y la verdad, sea dicha, está picante en el propio oficialismo. Los invito a reflexionar. ¿Qué relación tiene el arrepentimiento de Alberto Fernández de haber querido expropiar Vicentín? ¿Qué vinculación tiene con ese tuit que pone Cristina Fernández de Kirchner basado en un análisis económico de Alfredo Zayad, al que ella elogia largamente, y cuyo análisis pone en saque la posibilidad teórica de llevar adelante la concertación en la Argentina? Bueno, en realidad, las dos cosas, el arrepentimiento de haber querido expropiar Vicentín de parte de Alberto Fernández, por un lado, y por el otro, la la posibilidad cierta y la explicación técnica de por qué no hay concertación, explican la pospandemia. La pospandemia, el poder económico, el grupo de los seis, lo está apretando a Alberto para que, bueno, se vaya con ellos y que construya una sociedad como como la que supo tener Brasil durante 50 años con un contrato social, un contrato social perimido en el cual es anormal que el 40% de los brasileños quedara afuera de cualquier reparto económico de derechos, lo que fuere. Están discutiendo la pospandemia. Yo le pregunto a Alberto lo mismo que le preguntas allá. ¿Es posible concertar con Clarín, con Techín, con el grupo de los poderosos seis de la economía argentina? Cuando la suerte de ellos no está atada a la suerte del mercado interno, sino que está atada a la suerte de los buitres financieros internacionales. Porque, en definitiva, Clarín, Techín y sus amigos son acreedores de la Argentina, tenedores de bonos de título público en la Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la suerte de ellos o a ellos les va a ir bien si a la Argentina les va mal. Entonces, ¿es posible concertar con estos tipos? ¿Ellos están interesados en ser la burguesía nacional que empuje el desarrollo? Exacto. Y Cristina le está diciendo no. No, ahí está Cristina diciendo que no. ¿Qué puede concertar ese grupo? Pueden concertar flexibilización de derechos, baja salarial, achicamiento de la torta. ¿Entienden? Entonces, estamos en un problema. Cuando Alberto Fernández dice yo pensé que si planteaba la expropiación iban a aplaudirme y finalmente salieron todos a quejarse. Perdón, yo le pregunto a Alberto que no está bien de los dos oídos, que le funciona bien solamente el oído derecho, porque ya yo solamente escuché protestar a la oligarquía. Todos los demás salimos a bancarlos en un montón de lugares y no se hicieron movilizaciones con la excusa de la pandemia. La cuarentena. ¿Será que Alberto solo escuchó con el oído derecho? Probablemente. Me parece que hay en Ciernes una crisis que no está resuelta. Me parece que hay un desafío económico enorme, una catástrofe adelante. somos una locomotora al abismo para quedar 15 millones de argentinos afuera. y hay que hacer la revolución digital. Boludos y boludas y boludes a tenerse sin comentarios. He escuchado las paradas más grandes que se puedan escuchar respecto de la revolución digital. La revolución digital es la única manera que nos va a permitir asignarle a nuestra gente recursos que no tenemos. La única manera de poner 15 millones a 15 millones de argentinos 40 mil pesos en cada hogar es a través de los pesos digitales y digitalizando toda nuestra economía. Esa es la salida. La otra salida puede ser doralizar ajustar cercenar derechos despedir transformar la Argentina en una tumba. Ustedes se dicen hay un peligro en todo esto. Hay un peligro. Que Alberto Fernández se cierra tratos con la derecha con el con el grupo de los seis y formalizan contrato social horrendo para los trabajadores y para el pueblo nos lleva a costo a todos. Todas las esperanzas nacionales, populares, democráticas, feministas, transformadoras serán arrojadas a la cloaca de la historia. Lean el clip de Cristina haciendo referencia a Zayac y que no se les pase por alto el arrepentimiento y el pedido de perdón de Alberto a la derecha argentina por haber propuesto la apropiación de Vicentín. Un botón hasta demuestra. Varios rebeldes en la traición de José Calla, varios rebeldes siempre va a agitar la campana de la verdad y del debate. No hago ninguna descalificación sobre Alberto Fernández. Simplemente los invito a pensar, a reflexionar y quiero que todos me devuelvan su opinión. ¿Sabes por qué? Porque la opinión de ustedes, la que me hagan llegar, es la que me va a ayudar a no equivocarme. Un abrazo grande, los quiero mucho y hasta mañana. Que tengan un buen día. de la de la